Esta habitación tan sola sin ti y mi corazón ya no quiere ladir Asumo mi error, tengo que aceptarlo, quiero volver a intentarlo Baby te pido que vuelvas a aceptar en mis fallas No cierres la puerta por favor no te vayas, no te vayas Te lo pido no te vayas, que si no regresas yo pierdo la batalla Dejaste tu foto en mi habitación, te fuiste sin explicar la razón Pido mil besos perdón, por tu rencor Dime si el viento se llevó tu querer, dime si una vez puedes que quieras volver A veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que me tienes a amar A veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que me tienes a amar Baby te pido que vuelvas a aceptar en mis fallas No cierres la puerta por favor no te vayas, no te vayas Te lo pido no te vayas, que si no regresas yo pierdo la batalla Daría lo que fuera por tenerte aquí La luna y las estrellas solo para ti Entiendo que fallé, lo siento, me equivoqué Yo te juro que te amé A veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que me tienes a amar A veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que me tienes a amar Baby te pido que vuelvas a aceptar en mis fallas No cierres la puerta por favor no te vayas No te vayas, no te vayas, te lo pido no te vayas Que si no regresas yo pierdo la batalla España Venezuela Esta habitación tan sola sin ti Y mi corazón ya no quiere latir Asumo mi error, tengo que aceptarlo Baby te pido que vuelvas a aceptar en mis fallas No cierres la puerta por favor no te vayas No te vayas, te lo pido no te vayas Que si no regresas yo pierdo la batalla No te vayas, te vayas Oye mi amor, yo voy a buscarte desde España a Venezuela Ja 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 Digo Ah Murga rubio El pequeño gigante Ja 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 Mr. Rommel Ah Blanco y Negro Music Ah No 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 Gracias por ver el video.